No sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo un poco No sé si después de un mes Vamos a sentir al mismo ser Para que pensamos en poder Yo no tengo nada, no tengo tiempo No sé lo que vamos a pasar Eso ya no tengo sino Para asegurar y prometer Algo que muestra nuestro poder Yo no sé lo que sintemos No me digas algo que sintemos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si si estás para ti Si queremos amarnos Soñarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Que va a estar aquí Yo no sé si es para ti Yo no sé si no Yo no me amor Yo no sé si no Yo no sé si es para ti Yo no sé si suena de ti, si será para mí, si lleguemos a amarnos o de arroz. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, va a estar aquí. Esta vida se da un reino, a cada página es un día de vivo. No tanto en los colegas, desde el tarde, esta noche estamos vivos, solo este momento va a llegar. Yo no sé. Yo no sé mañana, esta vida ha sido al reino, la vida ha sido al reino. Yo no sé si tu frío, no sé si yo no sé mañana, puede ser peor, puede ser peor. No sé mañana, corazón, no sé la vida mía, lo que sentimos. Yo no sé si tu frío. Yo no sé si tu frío, no sé si tu frío, puede ser peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!